Un saludo en el canal de En el nombre de el Señor Yo sé que hoy está América Latina y muchas Otras partes del mundo en gran Expectativa por el gran programa Que vamos a tener esta tarde, por supuesto Que sí, llegó el día esperado En que tenemos nuevamente con nosotros A Martín Valverde y a toda La banda Dynamis Bienvenidos muchachos Gracias Pepe, gracias Vamos a hablar largo y tendido y vamos a escuchar Música maravillosa, pero ustedes saben que Si no nos ponemos en manos del Señor Mejor apagamos la luz y nos vamos a otra cosa Así que hoy vamos a empezar Orando de una manera diferente Vamos a rezar esa oración que Jesús Nos enseñó, pero la van a escuchar Así es A través de la banda Dynamis y créanme Creo que nunca jamás van a dejar De orar el Padre Nuestro Pongámonos en manos del Señor Padre Nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Y hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdónanos como perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Líbranos del mar No nos dejes caer en la tentación Líbranos del mar Ahí en tu casa Résalo con nosotros Padre Nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Y hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdónanos como perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mar No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mar Porque tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria Por siempre es de Dios Porque tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria Por siempre es de Dios Porque tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria Por siempre es de Dios Porque tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria Por siempre es de Dios Yo creo que hemos orado miles de veces El Padre Nuestro en nuestra vida Pero ustedes hermanos Le han puesto un toque muy especial Porque a pesar de esta música hermosa La letra y la unión de la letra Y la música de Martín Maravillosa ¿Esta es una composición tuya? Es una composición de trabajo de equipo Como no, si es nuestra Y este... Yo creo que lo que sientes Porque yo creo que cada canción La oración es la misma Exacto Pero es compuesta por jóvenes de estos tiempos Entonces la sensación es La oración que nos tiene que salir O como tendríamos que hacerla Ponemos en América Latina Con la fuerza y la energía De un Padre nuestro actual O sea Con esa fuerza de decir La oración es poderosa Él es nuestro Padre Vamos a hacerlo Mientras se interpretaba Yo estaba sintiendo Martín Que muchísima gente En tantas partes del mundo No solamente en televisión Sino en radio Estaban orando quizá Como hacía mucho que no oraban A una sola Esta oración que Jesús Nos enseñó tan hermosísima Correcto Bueno pues no necesito presentar Aquí tengo finalmente Alguien que realmente quiero muchísimo Se lo digo honestamente Lo quiero muchísimo Hace muchos años que nos conocemos Hemos caminado En los caminos del Señor En sendas Pero finalmente estamos aquí nuevamente Martín Así que para mí es un gustazo Tenerte nuevamente Si contigo vivo A cabalidad eso de arriero Somos y nos vemos en el camino Todas las veces necesarias Muy contentos ahora De visitarte con toda la tropa Parte de la tropa de Dinam Es una familia muy grande Y bueno estamos contentos Estamos haciendo una gira acá Y vimos la puertita Para variar de poder Estar acá en casa de ULUTN Y pues saludo a toda la tropa Que nos está viendo saludando Un abrazo Estamos muy contentos de estar acá Otra vez en Nuestra Fe en Vivo Musicalmente Hablando Bueno Lizzy Gracias por presentarnos A Martín nuevamente Gracias Lizzy Te mando un beso muy grande Te mando un beso Daniela Porque tengo entendido Por ahí me dijo Un pajarito Que no es el de alguien Que le dice a un presidente Las cosas Un pajarito me dijo Que hoy es el día de la psicóloga Así que ¿Verdad? Así que Lizzy Daniela Y quiero mandar un saludo Muy especial Alguien que quiero muchísimo A Pablito ¡Ah! ¿Cómo no? Pablito Gracias por prestarnos a papá Una vez más Qué hermoso Bueno pues quiero presentar Al resto de la pandilla Perdón la banda Vamos a empezar Por orden de aparición Tengo aquí A alguien que también Lo hemos tenido Muchas veces aquí Otro gran compañero BWTN Que nos viene desde Argentina ¿A qué hora vive? En México ¡Che! Es Y voy a decir su nombre Porque hoy nos llenamos de paz Cuando oímos el nombre de Francisco Y además es argentino Igual que el Papa Así que Francisco Kiki Troya Bienvenido nuevamente Mi querido Mi querido Kiki Estoy muy contento De estar aquí de nuevo Y quiero aprovechar Porque también queremos enviar Un saludo A Tadeo Salvador Tu papi A mi papá Que está cumpliendo años Un beso enorme A él Bueno por supuesto A mi mamá Mis hermanas A mi esposa A mis hijos Pero especialmente A mi papá Que hoy está cumpliendo 67 pirulos 67 Entonces tienen tremendo asado El día de hoy Sí seguramente Ahí en Argentina Van a ser Van a ser un súper asado Gracias Kiki Por estar nuevamente Con nosotros Gracias Tengo entendido Martín Que estamos estrenando A un bajista Sí no Este yo creo que hace dos semanas No sabía que iba a estar En muchas partes Esta es una de ellas Tenemos el gusto Mira yo tengo Dos quintanas de la banda O dos correntinos Como quieras verlo Presenta tú A nuestro querido bajista Hoy estrenando Matías Quintana Gracias por estar aquí En nuestra fe en vivo Y gracias por estar ahora También con Dynamis Y tu primera aparición Con la banda Aquí en EWTN Nuestra fe en vivo Muchas gracias Bueno pero quiero aprovechar Quiero aprovechar Para mandar un saludo Las chicas del grupo De oración de la Merced Mis queridas fans Un besote para todas ustedes Les mando un abrazo Muy muy fuerte Allá en Corrientes Un abrazote A la abuela Pola Abuela Pola Que me la pusieron Ahí en un sitio especial Para que esté gozando De este concierto La familia Quintana Mandamos un saludo A toda la familia Quintana Y quiso mandar un saludo A su suegro también ¿Verdad? A la familia Lubari ¿Lubari está bien el nombre? Sí, Lubari ¿O Lubari? Lubari Lubari Así que otro saludote Va para allá Para Argentina Aquí esta batería Que oye Está dándole Pero bien y bonito Tenemos ni más ni menos Mario Rendón Marito Gracias Mario Gracias Tú eres mexicano Por supuesto Mexicano De Sinaloa ¿De dónde? De Sinaloa Culiacán, Sinaloa Culiacán, Sinaloa Ya vamos a hablar Un poquito con ustedes Me decías que no son parientes Pero tenemos aquí En el bajo Tenemos a Ah no La guitarra eléctrica Carlos Quintana Carlos Quintana Es el decano de la banda El decano De Canas También De Canas Y también por estar aquí Ya un buen rato ¿Y de dónde eres tú? Soy de Navajo a Sonora Navajo a Sonora Navajo a Sonora Pero vivo en Guadalajara Ajá Ya estamos aquí Bueno Muchas gracias Es un día de estrenos en televisión Y tengo entendido que también quieres decirnos algo de esta guitarra ¿Verdad? Ah bueno Que sí Vaya Bueno cumplimos el año antepasado 30 años de apostolado Ajá Y mandamos hacer con un Leloutier brasileiro Un 30 guitarritas como la que están viendo acá Es una obra de arte chiquita Que le pusimos Guadalupe Line Porque trae a nuestra señora ahí la brada Y las estamos todavía ofreciendo Quedan nueve nada más Y hoy tiene su estreno de ser La primera vez que sale aquí en el UTN Así que bueno Imagínense Estamos de burro estrenito Como bien decías Pero no has dicho quién está ahí Acá la brada La manager del grupo Nuestra señora de Guadalupe Ahí escondidita Yo creo que muchas veces hemos visto guitarras Con bastantes señas interesantes Y algunas que no deberíamos Bueno pues sacamos nuestra banderada La ponemos ahí enfrente Y la verdad es que Ahí el símbolo de la mamá Siempre trae ese sello de paz Y acá está La tenemos muy contenta Y ya le tocaba estar en estas cámaras Y en este lugar La imagen de la Virgen de Guadalupe Que como lo digo cada vez que la menciono Es la emperatriz de América Para que no nos digan que como somos mexicanos Que le hacemos mucha publicidad Más allá de federal todavía Bien pues Martín Acabamos de entrar en un nuevo tiempo litúrgico Hemos terminado el tiempo pascual Esos 50 días de la gran fiesta La madre de todas las fiestas Ayer cerramos con Pentecostés Y ahora entramos en el tiempo ordinario Que hay gente que baja a la guardia Y dice El tiempo ordinario tranquilo Vamos a esperar que venga ya el adviento Y ahí volvemos otra vez a enchufarnos en la iglesia El tiempo ordinario es un tiempo importantísimo Extraordinario Y más con lo que ayer pedíamos Que ayer pedíamos que ese Espíritu Santo Que mora en nosotros Sea la fuerza que nos ayude a vivir nuestro cristianismo Así que tú crees que el tiempo ordinario Es como para relajarse Y tomarlo como de vacación Lo ordinario de Dios Es extraordinario para los hombres Así que vamos a pedir Que esa parte extraordinaria Se meta en nuestro ordinario de todos los días ¿Qué hizo usted ayer? Espero que haya ido a misa Espero que haya pedido a ese Espíritu Santo Que mora en nosotros Que sea esa fuerza que lo renueve Lo transforme Lo empuje Lo lleve Haga toda esa obra ¿verdad? Así que ¿qué tal? Si continuamos Lo que hicimos ayer Invocando al Espíritu Santo Pero ahora para que nos lleve En todo este tiempo Hasta que nos toque un día A partir de este mundo Así que vamos a volver a pedirle Ven Espíritu Santo Siempre antes de cada concierto Nos podrá faltar tiempo Iremos contra reloj Y hay que subirse Están los cables patas arriba Pero esto jamás Vamos a dejar de decirlo Es nuestra arma secreta Ven Espíritu Santo A los jóvenes A los jóvenes que están viendo esto En especial Chiquillos Es el Espíritu Santo Yo sé que lo ven como palomita Pero es algo más que Gasparín El fantamita amigable Es el que hace que El pan y la sangre se hagan El pan y el vino se hagan sangre Y carne Es el que hace que Nazca Nuestro Señor Lo relevante entre los muertos Es el vínculo de unidad Están muy acostumbrados A la parte de Star Wars Que la fuerza te acompañe Bueno, va más para allá Va mucho más para allá Entonces ahí en tu casa Con nosotros Ven Espíritu Santo Ven llénanos Señor Ven Espíritu Santo Ven llénanos Ven sellanos Señor Es que yo nunca he visto Al Espíritu Santo Te puedo apostar que sí Cuando se levanta ese pan Y es carne Cuando se levanta esa cáliz Y es sangre Ahí Ahora una de las últimas Una vez que lo viste Y no te diste cuenta Fue cuando salió El Papa Francisco Al balcón del Vaticano Ahí lo vimos Al Espíritu Santo Estaba allá atrás Como diciendo Ñañañañaña Me lo bailé a todos Es el Déjalo que te convenza Ven Espíritu Santo Ven llénanos Señor Ven Espíritu Santo Ven llénanos Señor Ven llénanos Señor Ven llénanos Señor Ven hoy aquí Amigo del cielo Ven Espíritu Santo Ven sobre nosotros Ven sobre nosotros Ayudador 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 Ven nuestro guía Ven nuestro dueño Ven llénanos Señor Ven Espíritu Santo Ven llénanos Señor Ven Espíritu Santo Ven llénanos Ven llénanos Señor Ven sobre el Papa Sobre nuestros pastores Sobre religiosos Sobre religiosos Sobre familias Y los jóvenes Danos fuego nuevo Que venga de tu cielo Ven llénanos Ven llénanos Señor Señor Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven llénanos Señor Ven Espíritu Santo Ven llénanos Ven llénanos Señor Ven Espíritu Santo Ven llénanos Señor Pídelo ahí en casa Pídelo en casa Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo No sé dónde estés En la casa En el internet En la tableta Pídelo Ven Espíritu Santo Una vez más Pídelo Es el único requisito Si es que fuera Ven Espíritu Santo Sobre los enfermos, los más pobres, los más pequeños Sobre nuestros niños gobernantes Ven Señor, ten misericordia Aviva tu iglesia Ven lléganos, ven séganos Señor Ven Espíritu Santo Ven lléganos Señor Ven Espíritu Santo Ven lléganos, ven séganos Señor Ven Espíritu Santo Ven lléganos, ven séganos Señor Ven lléganos, ven séganos Señor ¿Qué te parece si me voy con el del sombrero, con Kiki? Sí dale, se lo busco Kiki, una pregunta rápido Un momento de tu vida donde tú puedes decir Aquí el Espíritu Santo hizo algo específico ¿Qué te puedes recordar en este momento? Muchísimos, muchísimos Pero yo creo que un momento que vale la pena recordar Es cuando toqué por primera vez con Martín Fue aquí en Estados Unidos, en Orlando, en un festival Y Martín había llevado otra banda con otro tecladista Pero en el momento en que quiso cerrar una charla con una canción El tecladista se había ido a comer un sándwich Y no tenían tecladista para cerrar Entonces yo me ofrecí, ellos no me conocían No me conocían, no sabían si yo iba a dar la talla O si iba a ser un desastre Y me invitaron a tocar Ese momento cambió mi vida Porque Martín justamente estaba buscando un tecladista Que fuera sudamericano para sus giras ahí en Sudamérica Entonces ese momento, ese instante Que yo ni siquiera recuerdo con exactitud Pero sé que estuvo el Espíritu ahí Creo que fue lo que cambió mi vida totalmente Porque de tomar esa decisión De hacerle caso al Espíritu Y subir y animarme a ofrecerme para acompañarlo Hasta el día de hoy no he dejado de trabajar junto a Él Y más allá del trabajo nos une, gracias a Dios, una gran amistad Pero qué interesante esto que cuenta Kiki Porque cómo es que el Espíritu Santo en un momento preciso Ahí está lo que el Señor nos prometió Yo estaré con ustedes, yo los enseñaré El Espíritu les va a guiar Pero Martín, qué triste que muchas veces Ese Espíritu que nos quiere guiar Nos quiere realmente mostrar el camino donde el Señor nos quiere Como que lo ignoramos Y queremos ir por nuestras propias luces Con nuestras propias fuerzas Dando tumbos por aquí y por allá Sí, Pablo fue muy claro en Gálatas Cuando dice hay una vida sin el Espíritu Que le dice la carne Y una vida con el Espíritu Y sin duda estamos hablando A los jóvenes me canso de decírselos Es que no estamos hablando de una energía especial Es que es una persona El mismo Jesús ayer que leíamos esto en la misa O sea, el Padre le va a mandar otro como yo O sea, de ese tamaño O sea, es Dios también Entonces es el que está ahora Entonces yo sí le digo a los chicos Aprovechenlo, oren Tengo un amigo que queremos mucho allá en Brasil Dunga que todos los días pone en su Twitter Espíritu Santo, buenos días ¿Qué hacemos hoy? Así Así, esa es como su saludo de buenos días Yo creo que es una buena pregunta Para el resto de los que están escuchando Empezando el día ¿Qué hacemos hoy? Dime, dime Porque dice la palabra que Él va a estar acá Que Él se queda, que nos ayuda, nos empuja Y a veces nos agarra y nos pone a tocar Pero el chiste es que creas en esa acción del Espíritu Que está constante en nuestra vida Los que estamos bajo la potestad Que entendemos que Dios es el Señor Es más, ahí lo decías tú también No se puede decir Jesús es el Señor Si no está el Espíritu Entonces se trata de darle un chance Es activo, es presente, es real y es persona Pero no te parece que es una paradoja Que hemos recibido esa tercera persona de la Trinidad En nuestro bautizo Lo recibimos todos los dones que necesitamos En la confirmación Y luego cuando estamos recibiendo en la Eucaristía Que recibimos el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad Es la tercera, la segunda y la primera persona También que están en nosotros ¿No te parece que es paradójico que haya tantos cristianos Que no están viviendo su fe Que andan por el mundo renegando Que andan sintiéndose fracasados Que sienten que el cristianismo no funciona ¿No te parece que es muy paradójico? Sí, sí lo es Pero justamente decía Juan Pablo II Es un buen momento de pesca Yo creo que lo que toca es Lo hablábamos tú y yo tras bambalinas Las puertas están abiertas Pero ya no para que vengan Sino para que vayamos Esa paradoja hay que acabarla de frente Y mostrarle a los chicos que Dios escribe sobre paradojas Que Dios sabe escribir sobre paradojas Y qué coincidencia que creo que el siguiente canto Que vamos a escuchar Tiene exactamente este título Se lo tiene todo pensado Es el Espíritu Santo Martín Sí, sí Es el Espíritu Santo Hablando del tema, ¿no? Hablando del tema Paradojas Cualquier parecido con alguien de la vida real Discúlpenos Es completamente a propósito Qué bueno que al final nada salió como esperabas Que no todo pasó como soñabas Que no todo caminó Qué bueno que la vida te haya puesto tantas trabas Que no fuera fácil alcanzar tus metas Que no todo se te dio Qué bueno si no nunca hubieras conocido Toda esa fuerza que tienes contigo Y de lo que eres capaz Qué bueno que el amor tomara tantas lágrimas Que descubras con dolor cuánto te falta aprender Lo que es amar Qué bueno que la muerte fuera parte de tu vida Que supieras dónde tienes tus heridas Y cómo está tu corazón Qué bueno si no nunca hubieras entendido Que ser débil no es ningún motivo Para que no seas feliz Qué bueno Qué bueno que con Dios tuviste tus peleas Que te fallaron los que son iglesia Que tu fe fuego pasó Bienvenido al club Qué bueno que caíste hasta tocar el fondo Que descubres al final de todo Que eres humano como yo Qué bueno porque ahora sabes que mejor es no juzgar Que frente a Dios nunca nos servirá un disfraz Para recibir su amor Qué bueno que al final de sumas y de restas Según el Espíritu Santo La paradoja que es la vida nuestra Se nos regaló vivir Que bueno que fue de un cristiano Que bueno corriendo desde que nacemos hasta que un día nos toque partir de este mundo, que algún día tenemos que partir. Ay, sí, qué bueno, no, aquí toda la vida no. No, pero hay gente que no se quiere mover de aquí, Martín. Ah, bueno, eso sí, es verdad. Hay gente que le tiene pavor siquiera pensar de que algún día tendremos que partir de aquí, están tan aferrados a lo material, están tan aferrados a este mundo, que se pierden la perspectiva de que aquí somos simplemente, estamos peregrinos, pasajeros. Me encanta allá ese documento de la iglesia que dice que la Virgen María intercede por los hermanos de su hijo, que aún peregrinan por este mundo. Qué hermoso, ¿verdad? La Virgen intercediendo por los hermanos de Jesús que aún peregrinamos. Y es en este peregrinar que ocurren estas paradojas. Sí, señor. Ahora me voy a ir hasta Argentina, ahora voy a ir con Mario. ¿Qué te parece, Mario? Matías. ¿Matías? Eso es parte, estoy bien. Es la paradoja, sí. Es la paradoja. Este es Matías, aquel es Mario. Cógeme este microfono, Matías, porque ahora te voy a hacer la siguiente pregunta. ¿En algún momento tú te sentiste que no tenías fuerza para algo y viste a Dios intervenir en tu vida? ¿Algún momento que hayas como Pablo casi dicho, señor, soy débil? Bueno, sí, de hecho, nosotros teníamos pensado en venir a México hace dos semanas. O sea, hace una semana llegamos a México y a la semana ya tuve que venir para acá. Este, pero eso, antes estuvo como un trasfondo, porque nosotros íbamos a venir con mi esposa a vivir. Hicimos repertorio de música, qué sé yo, bolero, jazz, todo. Y ahí se aparece Kiki y me dice, se me pregunta si tenía visa para Estados Unidos. Dije que no. Y bueno, entonces me dijo, fíjate hace, porque hay posibilidad de que haga una gira con Martín. Y bueno, pero de hecho eso llevaba, como tenía que gastar mucho dinero, casi la mitad de lo que tenía ahorrado para venir. Y bueno, y ahí estuve en un momento que supuestamente era todo de Dios, pero cuando llegó ese momento dudé. Dudé porque iba a venir a la buena de Dios, como se dice. Y bueno, y bueno, fuimos. Hicimos la visa, nos la dieron. Y bueno, pero tuvimos que dar como ese paso al vacío, porque fue eso. Y bueno, ya ahora estoy acá. Nunca salí del país, ya van dos países que visito y... En dos semanas. En dos semanas, así que no entiendo nada, shockeado todo el momento, sacando fotos todo el tiempo que pueda. ¿Qué hora de los conciertos? También, siempre decir, en el primer concierto me quebré y lo otro, yo le contaba a los chicos que también como que me tengo que contener, porque no puede ser que llore todos los conciertos. Pero sí, ahí siento el Espíritu Santo también. Entonces, sucede lo que Pablo decía, ¿verdad? Que hay veces que tenemos que llegar a la debilidad, tenemos que llegar a ese punto de no hay camino o no lo vemos. Y es un momento también importante para la vida en el Espíritu, Martín. Hay veces que el Señor permite ese momento de no hay salida, no hay dónde, no hay camino en la debilidad. Porque entonces lo que dice Pablo, cuando soy débil, soy fuerte. ¿Qué tal si escuchamos? Buenos días, con todo gusto, una canción de las favoritas, cuando soy débil. No sé si han tenido la oportunidad que se les presente alguna persona que está en grupo de rehabilitación X, que les dice, hola, ¿qué tal? Soy fulano de tal, soy alcohólico. Hace 40 años no toco una copa, pero soy alcohólico. Copiénselo. Hola, ¿qué tal? Soy fulano de tal, soy pecador. Ahorita no ejerzo, pero viera que bien me sale cuando me lo propongo. Conoce tu debilidad, si no, nunca vas a conocer tus fortalezas. Síguenos con esta canción, cuando débil soy, es cuando Dios es más fuerte. Cuando soy débil, Yo soy testigo de tu fuerza en mí. Cuando soy débil, es cuando triunfa tu poder en mí, Señor. Tu amor se muestra pleno en mí, cuando más débil me encuentro, Señor. Ahora es cuando... Y hoy me alegro en medio de toda dificultad. Cántalo con nosotros. Y me basta tu amor, gracia me das, gracia me das, cuando débil soy, cuando débil soy, fuerte soy. Y me basta tu amor, gracia me das, cuando débil soy, fuerte soy. Cuando soy débil, yo soy testigo de tu fuerza en mí, cada 24 horas más o menos. Cuando soy débil, es cuando triunfa tu poder en mí, cuando más débil me encuentro, Señor. Ahora es cuando... Ahora es cuando... Ahora es cuando... Y hoy me alegro y me glorío en mi debilidad. Venga, jóvenes, conmigo, en sus casas. Y me basta tu amor, tu gracia me das, cuando débil soy. Fuerte, fuerte soy. Fuerte, fuerte soy. Fuerte, fuerte soy. Y me basta tu amor, tu gracia me das, cuando débil soy. Fuerte, fuerte 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 soy. Y me basta tu amor, tu gracia me das, cuando débil soy, fuerte soy. Y me basta tu amor, tu gracia me das, cuando débil soy, fuerte soy. Una más, una más ahí en casa, acompáñame. Y me basta tu amor, tu gracia me das, cuando débil soy, fuerte soy. Y me basta tu amor, felicidades. Qué gran verdad encierra esta alabanza, cuando débil soy. Y hay veces que llegamos a debilidad y entonces dejamos de orar, nos rendimos. Y entonces mi hermano, el diablo como el Papa Francisco nos ha estado recordando, se da banquete con nosotros. Y curiosamente es una ironía, porque a muchos jóvenes se lo digo todo el tiempo, no te sientas mal de sentirte mal. Hasta que no toques tu fondo, no sabes tus fortalezas. Y Dios está justo esperando que estés sin armaduras, sin cáscara, sin pretextos. Venga, de ahí te levanto, de ahí te necesito. Así es. ¿Me dejas seguir interrogando a la banda? Déjame pensarlo así, está bien. Bueno, ya les había cambiado el nombre a Matías, le llamé Mario y a Mario le llamo Matías, entonces ahora sí voy con Mario. Mario, a ver, coge esto para que te interroguemos. Una pregunta en tu vida. ¿Alguna vez, Mario, tú te has sentido que nadie te ama? ¿Has llegado algún momento así en esta debilidad, pero decir, chispas, pues nadie me ama o no me aman como yo quisiera? ¿Te has sentido en ese punto también? Claro que sí, en mi adolescencia, en un momento en que mis padres se separaron, en ese momento sentí, pues, me sentí solo. Pero gracias a Dios mi mamá me educó en la fe, desde muy pequeño estuve ayudando a la pastoral juvenil, en el grupo de jóvenes, organizando conciertos para Martí, moviéndolo. Y gracias a Dios, a pesar de haberme sentido, porque fue un sentimiento, no lo estaba, nunca estuve solo, no lo he estado. Pero sí hubo ese momento de esa ruptura que te lleva a un punto de sentir como que se te quita el piso de abajo, una cosa, ¿verdad? Sí, claro que sí, sí, sí llegué a sentirme solo, pero como te digo, fue un sentimiento, no lo estuve. Ajá. En realidad, hoy me doy cuenta que nunca he estado solo. Ajá. Gracias, Mario. No, gracias a ti. Gracias, Mario. Qué hermoso, ¿verdad? Que yo no sabía este punto, fíjate, de que tuvo ese rompimiento de una familia. ¿Qué tragedias cuando una familia se rompe, verdad, Martín? Es muy difícil, hay que juntar muchos pedacitos, se puede, con mucha paciencia, hay terapia, hay que hacer muchas cosas, pero ciertamente es un golpe que no es el plan A, no es el plan A. El plan A es que se pueda, ¿no? Estamos trabajando con los jóvenes para que elijan con más calma y sobre todo le dejen a Dios ese tercer puesto, ese tercer hilo que amarra desde el cielo, porque el amor viene desde la cruz, ¿no? Tú mencionaste algo previo al canto, las personas que por alguna forma han caído en una adicción. Fíjate que es interesante, muchas veces pensamos que son unos viciosos, malvados, corrompidos. Muchas veces gente que cae en adicciones es por falta de amor. Sin duda. Y que empiezan a encontrar un sustituto, ¿verdad? Tú que has trabajado tanto, tu esposa que trabaja en psicología, como a veces algo que no parecería que sería el inicio de una tragedia puede ser y la falta de amor. Sin duda, le estás pegando a una médula, o sea, la carencia afectiva es la mamá de muchísimas broncas posteriores en nuestras vidas, por eso el amor lo sana todo. En este momento, Martín, nos están escuchando también mucha gente por Radio Católica Mundial y nos están escuchando en un país que tú y yo queremos mucho que se llama Cuba. Ah, cómo no, saludos a mi nuera. ¿Tienes una nuera cubana? No te conté, fuera de micrófonos. Después contamos el chisme. Tengo una nuera cubana. Te lo tenías guardadito para este momento para dejarme aquí, como dicen, sorprendido. Salud a la martica allá en Santiago. No, te digo porque en la ciudad que me toca vivir, Miami, tengo la oportunidad, la dicha de compartir con mucha gente que ha llegado a la isla. Y muchos llegan con una gran carencia de amor. Muchos sienten que todo lo que ha sucedido con este régimen demoníaco, lo voy a decir claramente, mucha gente viene herida. Y vienen con esa falta de amor. Y qué bueno que pueden llegar a un sitio donde empiezan a experimentar amor. Sin duda, yo, mira, uno de nuestros recuerdos, creo que el que estaba ahí era Carlos cuando lo hicimos allá en el 94, fue cantar con el cardenal Don Jaime Alamino. En aquel momento estaba muy fermito, él me acuerdo, pero cantamos para 7 mil muchachos en la Catedral de La Habana. Junto con ellos un nadie te ama como yo, que la verdad, he cantado muchos y ese, porque donde son más débiles son más fuertes. Esa me la voy a reservar, nadie te ama como yo, me la voy a reservar. Pero yo quisiera, Martín, que tú nos llevaras junto con la banda a esta otra meditación. ¿Alguien te ama? Ay, mira, justo que la tocas. Es que de Cuba tengo una experiencia con esa canción. ¿Tú ves? Sí, sí. Ven cómo el Espíritu Santo está aquí trabajando. Año no. Esto no lo habíamos puesto en cámara, de acuerdo. No, 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 con usted. Luego me pasas. No es cierto. Este, este, en 93 me escribió un chico de Cuba. Estamos hablando que encontrar papel, escribir en un lápiz y mandarlo por correo era una aventura a pleno periodo. Sí, sí, sí. Y me llegó en el principio de 94 a México. Y en México la carta decía, la próxima vez que vengas me verás enfrente de ti con un cartón que dice Jesús vive. Y yo dije, bueno, ay, ay, sí, seguro. Está el video en YouTube, cuando quieran, se llama Martín Valverde en Cuba. Y está, él sale en primera plana con el cartoncito y era esta canción la que más les gustaba, la de Alguien te ama. Entonces, ¿qué tal si se la dedicamos a toda la juventud del mundo, pero muy especial esta tarde a la juventud de Cuba? Con todo cariño, caballero. Vamos allá. Este, como estarán escuchando, hay un pequeño cambio, este, armónico en nuestra banda, porque tenemos un gran músico director enfermizo que, pues, necesita hacerlo así. Y dice... Cuando creas que esta vida se te hace imposible cada 24 horas, más o menos. Cuando existan barreras, que no te dejen amar. Piensa que alguien te quiere y que contigo siempre está. Siempre. Piensa que alguien te quiere y que contigo siempre está. Piensa que quien te ama. Piensa que quien te ama es Jesús. Uy, ya perdí la cuenta. ¿Cuántos chiquillos me escriben al Facebook, que es una pastoral nueva? Y me dicen, es que no puede ser que Dios me ame. Soy un pecador. Y yo les digo, bueno, y si hasta requisito es, ¿cuál es la bronca? Es que no me lo merezco. Sí, exacto, no te lo mereces. Algo más que agregar. Es que, ¿por qué a mí? ¿Por qué le dio la gana? Como dice una canción de un cura salesiano, Eduardo, allá en Argentina. Dice, le pregunté a Dios por qué y me contestó, ¿por qué quiero? Punto. Entonces, eso es lo que habría que decirte ahorita. Déjate amar. El amor de Dios no se entiende. Se acepta. No se gana. Se recibe. No es un premio. Es un regalo. Cuando creas que esta vida se te hace imposible. Cuando existan barreras que no te dejen amar. Piensa que alguien te quiere y que contigo siempre está. Piensa que quien te ama es Jesús. Sabiendo que en unos meses más estarán un montón de jóvenes allá en Brasil. Pensa que alguien te quiere y contigo siempre está. Piensa que quien te ama es Jesús. Es Jesús. Déjate amar. Yo estaba fascinado viendo desde allá la guitarrita de Kiki. ¿Qué lo he zanforizado a esa guitarra? Pregúntale a él. Yo lo que sé es que cada vez que lo vemos con ellos nos vamos a aeropuertos, salas de espera, aviones. Hasta a Zafata le han dado hasta un peso ahí con el sombrero. Cuando lo tiene ahí se lo pone a un lado. No, al favor, man. ¿Qué guitarra es esta? Es un ukelele, así se llama. Es un ukelele que es como una guitarra chiquitita que tiene cuatro cuerdas nada más. Se afina diferente que la guitarra. Pero bueno, lo vi en una tienda muy barato porque es un ukelele de medio pelo. Y me enamoré. Desde ese momento mis amigos se dieron cuenta de lo que es un ukelele y comenzaron a odiarlo porque no los dejo en paz. Todo el tiempo estoy con el ukelele. No, al ukelele no lo veíamos. Ayer viajábamos de Kulman, donde estuvimos en este concierto. Veníamos por la carretera y de repente yo empiezo a oír el ukelele por allá atrás. Yo pensé que era un problema del motor del coche. Bienvenido a nuestro mundo, Pepe. Bienvenido a nuestro mundo. Era el ukelele de Kike que empezó por ahí a darle Kike. Fíjate que sin saber, nos hemos puesto a evangelizar sin saberlo con ese aparatito en muchos aeropuertos. La verdad, sí. No me queda mucho tiempo y me queda un miembro aquí de la banda que todavía no lo he interrogado. Carlos. Vamos contigo, mi querido Carlos. El norte es honor, señor. Tú me han dicho que eres el decano de la banda. Así es. ¿Cuántos años tienes compartiendo, llevando la palabra de Dios con Martín a través de la música? Tengo ya 19 años para la gloria de Dios con Martín en este ministerio. Te voy a hacer una pregunta que sé que es difícil, muy difícil. Tienes en estos 19 años un momento, un momento así como que hayas sido, que hayas dicho, algo está pasando aquí extraordinario. ¿Tienes algún testimonio? Yo sé que tienes muchos, pero ¿cuál escogerías entre tu gama de testimonios de 19 años trabajando, llevando la palabra con Martín Valverde? Definitivamente son muchos, está difícil escoger. Uno, pues, muy, muy, muy grande, muy fuerte, es precisamente el que contaba Martín cuando estuvimos en La Habana, el año 94 fue. Pero si dijera otro, cuando estuvimos en Roma, en el Jubileo de los Jóvenes, en Roma en el año 2000, cuando fue la canonización de los mexicanos en la Plaza San Pedro. Pero definitivamente ahí estuvo muy, muy fuerte la acción del Espíritu Santo ahí con nosotros y con toda la gente, con todo el pueblo reunido ahí en la Plaza de San Pedro. Yo te he visto tocar la guitarra y sé que tú eres un profesional. Y mi pregunta sería, ¿tú dejarías este trabajo, esta obra de llevar la palabra de Dios con Martín, si te ofrecieran un contrato, por ahí una banda de rock muy famosa que te llevara, qué sé yo, a dónde? ¿Dejarías esto por muchos millones o miles de dólares? Yo creo que esta pregunta la tengo que contestar así, el Señor me salvó para este trabajo. Yo creo que sí, definitivamente me apartó. Yo toqué mucho tiempo con bandas de rock y bandas de todo tipo, de jazz, de rock, hasta de mariachi, de todo tipo. Creo que me usó para estudiar y para trabajar y prepararme para este ministerio. No, definitivamente no dejaría porque espiritualmente no tendría esta recompensa, esta retribución espiritual para nosotros, para toda la banda y para mí en lo personal. Qué bueno que lo has dicho, Carlos, porque yo quería decirles a cada uno de ustedes, la estrella del grupo es Martín. Yo conozco a Martín. Sé que alguien tiene que ser la figura, pero ustedes trabajan en equipo. Los conozco por años y sé que es un trabajo de equipo y que si Martín recibe muchos aplausos y recibe mucha admiración, ustedes son parte de todo esto. Y Martín no podría hacer lo que hace sin ustedes. Así yo quiero públicamente darles las gracias por ser un grupo, una banda, Dinamis, llevando la palabra de Dios junto con Martín. Martín, el tiempo se nos está yendo. Y yo sé que hay mucha gente que quiere saber cómo hacer contacto contigo. Quiero dar ahora mismo, voy a dar ahora mismo cómo la gente puede contactar contigo. Primero, la famosísima, voy a usar la de México, www.y todo juntito, martinvalverde.com. ¿Voy bien? Perfecto. Usted me dice si me convoco y la corrige. No, no, cuando entran a la página van a ver todos los íconos necesarios, el Face, el Twitter, todo, ahí le hacen clic y van para allá. Pero la página es www.martinvalverde.com. ¿Cómo que triple o W? Era W, 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 ¿no? O W, bueno, ¿qué quieres? En España todavía lo complican más. No me confundas. W, 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 W. Bueno, entonces póngalo como usted quiera porque sean tres Ws, ¿ok? Y todo juntito, martinvalverde.com. Si ustedes quieren contactar la oficina para posibles contactos, conciertos, etcétera, entonces ponen oficina, en España oficina, oficina, la famosa arroba y luego otra vez martinvalverde.com. Sin complicaciones. Ahora, aquí se volaron la barda, me dicen que de un teléfono. Prepárense. Híjole, sí, a ver, buena suerte. En la página está, pero como hay gente que no puede accesar, a veces mejor le damos. Apréndaselo de memoria, ni lo escriba. Apréndase, no, escríbalo si usted puede. Tiene que marcar el prefijo 52, que es México. Es correcto. ¿Correcto? Bueno, y después entonces son un montón de treses. Voy a darlo despacito. 3-3-3-2-1-3-9-0-1. Es correcto. 33-3191-3901. Oiga, se lo sabe de memoria su teléfono. Me hablo, pero nunca estoy. Ahora, ¿quieren ir al Facebook? ¿Cómo no? El es más fácil. El Facebook es muy fácil. Facebook.com, la famosa diagonal que viene de así para abajo. Martín Valverde Rojas. Tuve que poner el Rojas porque mi hijo sacó el Face antes que yo. ¡Ay, me mató! Ahora está pagando su precio. Le escribió un montón de gente también, digo. Pero bueno. Martín, tú mencionaste algo en el canto de este canto con la guitarrita zamporizada, aunque no era zamporizada. La jornada mundial de la juventud. Sí, señor. Bueno, te quiero comprometer aquí delante de todo nuestro auditorio para que antes de la jornada nuevamente estés con nosotros y toda la banda dínamis. ¿Qué tal si hacemos un programa previo a la jornada? Sí, sí. Tanto para los que van como para los que se quedan celebrándola en casa. Con mucho gusto. Tú vas a estar, tengo entendido que vas a estar con... Hasta el momento, gracias a la providencia divina del Espíritu Santo, sé que nos van a tener en momentos muy especiales de la jornada tocando allá en concierto. ¿Qué les parece? Así que ya estamos ya teniendo ya como esa expectativa que va a ser el viaje, el primer viaje fuera de Roma. Sí, señor, no, a que ellos se la ve de la... Los brasileños no saben lo que les va a pasar ahí, no saben, no tienen idea. Se les va a desbordar tremendamente. Me han dicho que están esperando sobre tres o cuatro millones de jóvenes. A corto eso. ¿Tú crees? Claro. Sí, no, si tienen 13 países de habla hispana alrededor, todos católicos. Sí, sí, no, no. Bueno, entonces, miren, ni me voy a despedir de Martín Valverde. ¿Qué les parece? Hoy no voy a despedirme porque ya le tomé aquí un compromiso. Vamos a estar nuevamente con ustedes antes de la jornada mundial de la juventud. Claro, perfecto. Marvin, muchachos, muchísimas gracias por estar esta vez, en esta ocasión, aquí en nuestra fe en vivo. Espero que los voy a tener nuevamente juntos y que podamos hacer alguna cosa para Señor Juntos. A ustedes, un millón de gracias. Ay, déjame mandar. Tengo una persona que quiero mandarle un saludo entre mis muchas fans. Donatila Martínez, ahora va para Perú. Un besote, un abrazo, es también de mis fans, que yo tengo muchas fans que van de los 60 para arriba, aunque no te mojes la barriga. ¿Qué tal si cerramos hoy? Yo ya dejo de hablar. Este canto que creo que a todos nos toca cada vez que lo oímos porque es el Señor hablándote en esta tarde. El Señor te lo quiere decir. Escucha, escucha la letra y prepárate. Cristo te quiere hablar en este momento. Andamos un abrazo a nuestras esposas y familias allá en casa, a la gente de la oficina que usted no ve, a Adriana y toda la tropa, a Moni que nos está acá, a los otros músicos de Dynamics que están en otras partes de América Latina, a nuestro músico fantasma, el ingeniero Ramón, un abrazote. Y esta canción, si prendió la tele ahorita o está poniéndole el play, ya te tocaba. Hace rato Dios la planeó. Nadie te ama como yo. Cuánto he esperado este momento, cuánto he esperado que estuvieras así, cuánto he esperado que me hablaras, Cuánto he esperado que vinieras a mí, yo sé bien lo que has vivido, y sé también por qué has llorado, Sé bien lo que has sufrido, sé bien lo que has sufrido, pues de tu lado no me he ido, Pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, mira la cruz, esa es mi más grande prueba, Nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo, mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo, Nadie te ama como yo, Nadie te ama como yo, Yo sé bien lo que me dices, Aunque a veces no me hablas, Aunque a veces no me hablas, Sé bien lo que en ti sientes, Aunque nunca lo compartas, Yo a tu lado he caminado, Junto a ti yo siempre he ido, A una vez este cargado, Yo he sido, Yo he sido tu mejor amigo, Pues nadie te ama como yo, Pues nadie te ama como yo, Mira la cruz, esa es mi más grande prueba Nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Pues nadie te ama como yo Mira la cruz, fue por ti, fue porque te amo Nadie te ama Nadie te ama ni te amará Nadie te ama Dios te ama ¡Como yo! Como yo Como yo Como yo Como yo Como yo Como yo Como yo